Agüero acepta el City y el Madrid le dice a Agüero que acepte el City. Pero si es que es la única salida que tenía. O quedarse, o quedarse. No, 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 no iba a jugar. Ya, pero se quedaba. 7 millones de euros en el banquillo, queríais. 7 millones netos al mes. El Madrid le aconseja o le dice, haces bien, acepta el City. La relación del Madrid con el City es fantástica, fantástica. Y el primero que sabe que se va a hacer la operación es Florentino Pérez del Madrid. Por eso puede ayudar. Si fuera otro equipo te diría, qué complicado. Y siendo el City y el Madrid, la operación es más fácil. Sabiendo cómo fue todo el verano pasado y cómo estuvo el Madrid pendiente de Agüero en todo. Y cómo la estrategia era de seguir presionando y presionando y presionando. Y cuando al final el Madrid le dice, vete al City porque no puedes venir directamente al Madrid. Y el Kun acepta el City porque el Madrid se lo pide. Más otro matiz. Con lo cual, vamos a ver, ese pacto, el pacto que establecieron. No, hombre, no. El pacto, porque la otra era, quédate en el Atleti, pero no vale para nada. Pero, Josep... Le está diciendo, Gil Marín no te vende al Madrid. Sí, de acuerdo. No tienes otra opción que irte al City para luego venir al Madrid. Más otro matiz. Eso sí, pero lo que le está diciendo el Real Madrid al Kun, y se lo dice en su día, es decir, oye, si lo que tienes es la oferta del City, coge la oferta del City porque nosotros no nos vamos a enfrentar al Atlético de Madrid. Pero ahora es la oferta del City, que no es oferta del City. Miró, el Real Madrid le dice, juega en este equipo. Y ya hablamos, City, de acuerdo. Y él lo entiende, ¿verdad? Porque hay un matiz muy importante. Y el dinero, igual no sale del City. Que el Kun Agüero no estaba, no estaba entre los posibles en la lista de jugadores que le interesaban al Manchester City. Sí, eso es obvio. No estaba, ni en junio, ni en julio. Está a partir de que el Real Madrid habla con el Manchester City y le dice, oye, sácame este marrón, porque no va a poder jugar aquí. Y le hacemos, entre comillas, una putada al chaval que nosotros le hemos dicho que lo queríamos. Él ha portado la máquina y necesitamos sacarlo de alguna manera del Atlético de Madrid. Pero si es más, si es más. Si es que si no llegase por el Madrid, el Kun sigue jugando en el Calderón. Claro. Yo te lo garantizo. Seguro. O sea que el Madrid no le ha hecho ningún favor al Atlético de Madrid no comprando al Kun. Ninguno. No, no. Ninguno. Que parece que en su día fue como... Bueno, lo ha hecho más elegir. No quería que se produjese eso. Sí, sí, sí. Pero yo como aficionado al Atlético, a mí el Madrid no me ha hecho ningún favor. El Madrid lo que ha hecho es llegar a un acuerdo con el Kun, que es lo que le ha sacado del Calderón.